hola buenas noches el día de hoy les traigo una súper invitada vamos a estar hablando sobre la yoga facial vamos a hablar sobre qué es sus beneficios les vamos a dar algunos tips y les vamos a dar algunos ejercicios para que puedan practicarlos hola buenas noches a todas las personas que están uniendo leticia magdalena vamos a esperar aquí en unos minutos que ya debe estar por conectarse alex vamos a buscarla por acá que ya debe estar por aquí hola marisela buenas noches bueno esta técnica a mí me encanta yo tengo ya cierto tiempo poniéndola en práctica y me ha funcionado muchísimo tanto para desinflamar algunos músculos así como para fortalecer otros ya tenemos por aquí a alex alex ya te invité ya te envié la invitación cuéntame si si te llegó tengo que volverte la enviar y bueno como les comentaba el yoga facial ayuda muchísimo a tener una piel sana y listo ya acepté ya de aparecer aquí alex en cualquier momento era bien aceptar no sé qué está pasando no sé qué está pasando me dice que no te puedes unir alex déjame yo te yo te envío nuevamente la solicitud a que le invitar hola aquí estamos hola hola por fin no sé qué estaba pasando que no te podía conectar si no sé no sé qué está pasando mal lo bueno es que ya estamos aquí cómo estás yo súper bien aquí pues contenta llamadas pues te quería tener por aquí porque bueno yo que tuve la fortuna de hablar un poco contigo conocernos en persona de ver lo maravilloso que tienes la piel esa piel tan hermosa y como yo comparto todo lo que a mí me funciona todo lo que salud bienestar y lo más importante de manera natural y dije no alex tiene que estar porque tiene que estar no y gracias y también escucha yo súper feliz de compartir aquí contigo porque también todos tus tips de que tienen que ver con nutrición que tienen que ver con una vida saludable me encantan me encanta tu historia y creo que cada vez más es súper importante compartirla con más gente así que mil gracias un gusto tenerte me gustaría primero que todo alex para mis seguidoras que las personas que se han conectado a través de mi cuenta que no te conocen que conozcan un poquito de ti de lo que hace de tu historia cómo comenzaste en este de la yoga facial podrías contar un poquito claro que sí bueno te cuento yo inicié yoga facial porque yo tuve un accidente de tránsito cuando yo tuve como 21 o 22 años si no estoy mal iba hacia la universidad en bogotá por la circunvalar y un tipo me salió en contravía y él iba en una camioneta yo en mi carro y yo me golpeé la cara y me rompí el maxilar y él salió por acá tuvo una fractura acá y una pequeña contusión cerebral de este lado entonces a mí me operaron de que es súper bien eso eran los 22 no me cura así súper rápido y no una razón fantástica si te das cuenta yo no tengo ninguna ninguna cicatriz pero llegaron los 40 y tú sabes que el colágeno que empieza a degradar con los 40 empieza a perderse también la elastina ya tu organismo empieza a funcionar más lentico más todo y con eso se me empezó a caer mucho más está este a este lado de mi cara porque puede ser donde yo más el golpe más fuerte lo recibí entonces yo dije pucha se me está cayendo este ojo me siento cual cuásimo yo me sentía horrible no salían fotos y salían fotos era como de ladito pues que no se fuera a ver la simetría la verdad me estaba sintiendo súper mal conmigo misma y como que te ves al espejo y como que dices escuchar me están llegando los años mal me estaba sintiendo mal y dije no pasar por otra operación la verdad es que pues si toca toca pero la verdad es que mi recuperación fue de tres meses fue súper dolorosa yo dije no yo pasar por otra operación meses de estilo yo no quiero y un día así como muchas de ustedes lo liando en redes sociales me salió una sináxima fúmico tacatsu y contaba que ya debe tener un accidente de tránsito y que gracias al yoga fácil había recuperado eso es exactamente lo que yo necesito empecé a hacerlo y mira la historia es divina porque yo no venía ningún cambio pero mi mamá usas como son las mamás que tienen enojo clínico mi mamá empezó que te estás echando y yo no mami la dermatóloga me quitó todo porque tengo una alergia me dijo es que tienes la piel divina y yo pues mamá estoy haciendo una cosa que se llama yoga facial pero fue la primera vez que vi como un beneficio que yo no estaba notando porque uno a veces es muy autocrítico con uno mismo y entonces así empecé poco a poco y después de estar haciéndolo un tiempo para mí dije no esto está fantástico yo quiero certificarme y mi profesora estaba abriendo certificaciones yo tuve una certificación que duró más o menos ocho meses estudiando todos los días todos los días tuve que presentar una liga literalmente una pretesis y una tesis para poner un examen final fue un examen o sea dictarle una clase a la fundadora y pues ahí me decían si si pasaba o no pasaba y me certificaban o no entonces me certifique me certifique el día que pasó el huracán de providencia y san andrés y ese día pues yo no podía salir al mundo a decir ya me certifique estoy feliz no imposible imposible porque además yo estaba muy triste porque yo te cuento para gran parte de mi adolescencia yo la pasé y claro también mi corazón está partido entonces entonces yo dije no pero qué puedo hacer entonces dije bueno voy a recoger fondos a través de esto nuevo que adquirí entonces pique una clase gratuita donde cualquiera persona que donar a una fundación que había escogido de que te ayuda a san andrés y providencia sobre toda providencia pues iba les dejaba entrar a la que van a lanzar de zapatos los dejaba entrar a la casa y ahí conseguí a mis dos primeras clientas y de ahí eso se volvió una ola donde una me llevo a la otra ya la otra la otra la otra y pues debo decir que hoy he dictado después de tres años más de 300 personas individualmente y en grupalmente yo creo que llegó más o menos a las mil personas a través hasta a través de grupos entonces pues feliz de este de esto y ver los cambios no sólo míos sin también de mis alumnos bueno yo te tengo que confesar que yo sí conocía el la yoga facial desde antes de conocerte y hacía un que otro ejercicio pero te voy a ser sincera no era juiciosa la verdad es que no era así como que hay mi acorde abre hoy voy a hacerlo después y después de que te conocí estuvimos hablando estaba yo en la cama me desmaquillé me la ve todavía en la cara y coloqué mi serum y empecé yo con con este espejo así en mis piernas y empecé a hacerme los ejercicios que había visto en tu perfil y empecé yo a darle mi esposa estaba al lado estábamos viendo tele y yo mientras tanto en eso también y me dice que estás haciendo y yo estoy haciendo yoga facial y me dice guau se nota sí 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 desde una cara yo lo estaba haciendo porque creo que no me había trasnochado la noche anterior y yo soy muy de que se me forman de nada bolsitas aquí y yo empecé y me dijo sí desinflamaste la cara y eso fue otro punto más de que tengo que tener a álex aquí para que nos hable no pues me encanta esa historia buenísimo 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 sí mira algo que decías que es súper importante es que para que el yoga facial funcione es que esto es como hacer ejercicio para la cara entonces él funciona como el ejercicio si tú haces un poquito funciona como si haces una vez al mes pues no funciona realmente si haces una vez por semana pues exactamente cierto si haces tres veces por semana funciona mejor si haces todos los días mejor pero entonces digamos que es muy parecido porque pues no dejas ser parte de tu cuerpo entonces nosotros generalmente ni siquiera entrenamos como de aquí para abajo entonces tenemos que podemos entrenar de aquí para arriba y que tenemos más de 65 músculos entre cara y cuello entonces son un curvo de músculo que pues no nos deberíamos aprender a utilizar y eso es lo que hace que podamos tener una cara pues como digo yo la mejor versión de tuyas de buscar a la edad que tienes porque es que no se trata de parecer porque es que no tenemos 20 y si tienes es 20 pues goza de tus 20 si me entiendes pero es a la edad que tienes lo que te veas lo mejor posible entiendes no importa si no es 90 mi alumno la persona que más años ha tenido en el acreditado clase tiene 93 años entonces funciona para todos y he tenido hasta un momentito de 20 años que se querían preparar para su matrimonio que querían tener una piel divina para el día de su matrimonio y nos entrenamos a través del yoga facial además pues de sus tratamientos adicionales es como otra cosa al efecto también hay medio mencionaste es que también solemos colocarnos cosas en la cara pero se nos olvida el cuello exactamente el escote que también debemos trabajarlo hidratarlo cuidarlo entonces eso eso es fundamental realmente tú sabes que varias de mis alumnas que llegaron a mí y una de las cosas que me cuentan es que que les dio cáncer normal como se dice acá perdóname es que en el en el cuello en todo por qué porque se cuidan de aquí para arriba exacto allí también hay que colocar el protector solar superimportante yo les digo o sea imagínense que uno se tiene que echar todo lo que te eches de skin care debe ser de pecho para arriba o sea como que esto es igual yo lo único que hago es que cambio mi bloqueador de la cara al del cuello uso la misma marca uso el mismo bloqueado lo que pasa es que uso el de color en la cara y sin color en el cuello para no manchar las camisas ni los ni clara hay excelente bueno te cuento el día de ayer en mis historias dije a mis chicas que me dejaran algunas preguntas para ti y bueno aquí anoté varias de las que me dejaron entonces vamos a comenzar vale existe un mito de que la yoga facial puede producir arrugas es cierto o no es cierto ok en la mitad sí y no entonces te voy a decir hay la yoga facial sea todo lo han llamado yoga facial y resulta que el yoga facial es una metodología que une varias cosas uno es ejercicios que es fortalecimiento muscular de los diferentes músculos de tu cara lo otro es relajación a través de masajes drenaje también a través de los masajes para desinflamar y lo otro es respiración profunda porque si nosotros tenemos buena respiración tu piel está más oxigenada y por lo tanto llegan más nutrientes a tu cara y lo otro es si por otro lado tú no tú no haces consciencia corporal de lo que estás haciendo y más es una conciencia de lo que está creando la cara que no quieres pues vas a no importa cuánto ejercicio hagas ni cuantos masajes hagas vas a seguir creando constantemente la cara que no quieres entonces por ejemplo si tú constantemente estás en si estás pronunciando el seño pues se va a marcar se va a marcar lo mismo y constantemente estoy triste es alto nunca pues se va a marcar las líneas de acá entonces hay que cambiarlo sabe y eso en conjunto cambia sin embargo hay técnicas que he visto que no sé porque no conozco bien la técnica pero que en mi concepto están haciendo exactamente lo contrario lo que quieres hacer entonces una técnica que de pronto está constantemente arrugando por ejemplo el músculo del ojo y te dicen haga esto y haga los 50 veces pues aquí estás contrayendo el músculo del ojo haciendo perfectamente lo que hace la pata de gallina que es literalmente contraer el músculo y a medida que nosotros avanzamos en edad nuestra piel no tiene la propiedad de regenerarse tan rápido como cuando tenías 20 entonces si constante si haces esto pues lo que estás es marcando aún más y haciendo que ese músculo se marque aún más entonces hay maneras de hacerlo de tal manera que no se marque tanto entonces hay ejercicios que son isométricos y hay ejercicios que son que son repetitivos entonces los isométricos son por ejemplo las plantas que sostienes para que me entiendas una planta por ejemplo una abdominal que sostienen eso es isométrico lo mismo hacemos en la cara cuando hacemos ejercicios los sostenemos sí para que para que se fortalezca el músculo pero no estemos creando esa contracción que crea las arrugas y por otro lado si estamos trabajando un área normalmente tenemos que tener muy en cuenta que en ninguna otra área se esté arrugando cuando lo estés haciendo sí y lo mismo tienes que tener muy muy en cuenta que generalmente debe haber una contrapose después de la pose para que porque si hubo alguna tensión muscular en alguna parte la podamos soltar a través de una contrapose de tal manera que tu cara no se vaya a contraer en donde no queremos y si se fortalezca donde si queremos entonces tiene que haber una buena técnica detrás para que no se generen arrugas lo mismo pasa con el masaje hay masajes dependiendo de para dónde va qué tan fuerte se hace si es un masaje de drenaje es realmente muy suave porque el drenaje está la piel o sea tu sistema de linfático está muy pegadito a tu piel entonces debe ser suave además no quieres generar arrugas y es muscular puede ser un poco más fuerte pero los músculos de tu cara son muy delgados entonces no necesitas mucha fuerza pero si puedes hacer un poquito más fuerte que cuando lo haces un drenaje y lo otro a nivel facial de la fascia y cuando hacemos la fascia trabajamos un poco más como con puntas o con las uñas o con ciertas cosas que mueven un poco esa fascia que está por debajo de la piel pero eso tampoco quiere decir que sea duro pero simplemente técnicas diferentes dependiendo de para dónde va el masaje entonces si tú sabes de eso bien y te dejas guiar bien por eso no hay ningún inconveniente si lo haces a la loca tolombra y no no tienes un concepto detrás de que hay si puedes generar arrugas pero entonces en principio fíjate que no hay arrugas en ninguna otra parte cuando estás haciendo el ejercicio fíjate que el ejercicio sea sostenido y que no sea repetitivo sobre todo en donde se crean arrugas por eso y lo otro fíjate que tu masaje sea suave y no sea duro por menos yo he visto algunas personas principiantes que si por ejemplo se están dando no sé un masaje en algún lado pero entonces están como sonriendo o sea cómo debe estar la otra parte relajada cero sonrisa relajada ok relajada y sonreír es súper bueno sonreír es súper bueno porque mira una de las cosas donde más se nota la edad es en las comisuras de los labios que pasa con la edad la gravedad empuja todo hacia abajo y las comisuras se empiezan a caer por eso todos decimos hay el viejito amargado no no resulta que no es amargado lo que pasa es que la gravedad empujado todo y las comisuras de cara entonces al caerse en las comisuras hace que uno se vea más viejo y además se marcan las líneas de acá se marcan las líneas de acá entonces sonreír suave y sonreír es súper bueno porque fortalece los músculos del pómulo hace que las comisuras suban entonces sonreír es súper bueno lo que pasa es que cuando lo haces tienes que tener en cuenta que no sea claro pues sí o que estés haciendo por ejemplo este abriendo los ojos y de pronto arrugando el entrecejo si ves entonces es eso fíjate que no haya arrugas en ninguna otra de la parte perfecto y bueno justo una de las preguntas que me hice algo tú lo tocaste aquí un poquito fue que si se pueden eliminar las patas de gallina a través del yoga facial si son tenues y están apareciendo sí porque las evitas no si ya están marcadas porque si ya están marcadas eso es como una cicatriz eso ni el botox te lo quita si eso está con una cicatriz entonces podemos relajar el músculo para que se vean menos profundas vamos a hacer que el músculo sea más grande y por lo tanto se vean menos pero eso no te las va a quitar pero si te va a prevenir que salgan que salgan más porque aprendes a manejar el músculo del ojo y a agrandar el músculo del ojo sin necesidad y a sonreír y a ciertas cosas sin necesidad de hacer este movimiento que es el que hace que salgan las patas de gallina y por ejemplo dormir de lado es una de las cosas que más patas de gallina genera eso no me la sabía y porque mira normalmente cuando nosotros dormimos ponemos la almohada en alguna forma o para acá o para acá o para acá entonces presionamos en cierta forma la cara y normalmente hay arrugas que son verticales y demás que son generadas por la ru por la por la almohada la gravedad es que no solamente porque las las fundas de seda sirven las de satín y seda funcionan para que no te marques tanto pero eso no quita la peso que tú le pones a tu persona imagínate años de dormir de la misma forma con la gravedad afectando todo y eso crea asimetrías enormes entonces incluso puede generar asimetrías en tu sentido porque claro la y entonces puede también causar bruxismo puede causar entonces lo mejor si es dormir boca arriba para la belleza claro si lo digo desde el punto de vista de la facial dormir para arriba para generar simetría y búscate la manera de hacerlo más cómodo yo no digo que sea fácil yo soy una de las personas que más trabajo le ha costado dormir boca arriba y me hay días en que me costa mucho trabajo yo te digo a mí me llega el periodo o estoy de viaje o estoy enferma y me es imposible dormir boca arriba pero no importa es que todo es encontrar el balance pero si ir cambiando ese hábito para que no pueda generar para que no genera esta simetría obviamente hay personas que tienen problemas de escoliosis y demás y que ya médicamente no pueden dormir porque entonces ten en cuenta cómo pones tu cara en la almohada para que trates de con gente de crear las menos cantidad posible y nos podrías compartir algún ejercicio así básico básico para las patas de gallina claro claro este es maravilloso que quieren más que me dices que quieres que crees que prefiere la audiencia a ver qué prefieren las chicas que prefieren que prefieren masajito masajito o ejercicio es muy probable que te piden a ti por lo general en tus consultas pues mira es que depende mucho cuando la persona está cansada generalmente quiere masaje y cuando la persona está como súper activa en los equipos es quiere ejercicio pero la combinación de los dos es la verdad lo que funciona entonces hagamos algo hagamos hagamos el ejercicio que la verdad a mí me parece que funciona mucho más además tiene montones de beneficios adicionales entonces las manos van ahí en C y vamos a ponerla justo encima de tu ceja si ves justo encima de tu ceja tu dedo pulgar va a ir al lado de la fosa nasal si y asegura mira y si ves que aquí estás levantando esto suelta los dedos y ponlo suavecito suavecito sin generar tensión y ahí apoya la mano sobre la cara sin generar ninguna tensión ni ninguna arruga ni en frente ni en ojos eso ahora tus dedos índices los vas a separar un poco para que no haya arrugas en el entrecejo y asegúrate que este dedo no empuje hacia arriba y ves no hay huecos está bien puesto y las sensaciones de apertura del músculo del ojo no es cerrar sino de apertura del músculo y aquí vas a abrir el ojo lo más grande que puedas ojo con arrugar la frente yo suelo arrugar mucho suelta dedito entonces suelta dedito y abre los ojos lo más grande posible mándale el mensaje a tu frente que se relaje mándale el mensaje a tu frente que se relaje y ahora entreciérralo entreciérralo eso y sostienes ahí inhalas profundo exhala y vuelve a abrir lo más grande que posible es relajando la frente eso mucho mejor inhala profundo y vuelve a entrecerrar entre cierras sostén lo sostén lo sostén lo y suelta parpadea descansa mueve los hombros los sentistas se siente el músculo de lo que no sé es algo de familia que solemos arrugar mucho la frente y hacer también esta es una organización que estaba para tratar de esta zona no sé es algo de familia todos hacemos esto y a mí me lo han dicho a veces estás brava y yo estoy brava pero mira es muy normal como aprendemos nosotros nosotros aprendemos imitando nuestro entorno entonces qué pasa si esas esas hábitos que tiene la familia no están normalmente porque somos personas empáticas entonces obviamente copiamos lo que hacen nuestros familiares inclusive te has visto que uno empieza a coger también expresiones de su marido de su novio o de la persona con la que o con la persona con la que no convive esa persona uno empieza a coger esos 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 hábitos entonces cuando uno copia esos hábitos uno copia siempre saberlo montones de cosas o sea como como hablas como en la boca como produce el seño como como todo todo es porque es una persona empática somos personas empáticas la gente nosotros naturales creamos empatía con otras personas y eso hace que copiemos todos lo que la otra persona hace entonces claro tú me hiciste la genética sí y no es que está crecido existe ahí y todo lo copias entonces hay que desencadenar ese músculo entonces hay que enseñar a no hacer entonces por eso te dije cuando hacemos este separamos de tal manera que cuando entre cierres te quede imposible entrecerrar ok hacer pronunciar el seño entonces siempre cierras te queda imposible porque estás sosteniendo la caja y de eso se trata de entrenar eso te acuerdas cuando tu mamá te educaba para que no pusieran las manos o los codos en la mesa es algo ya no y te decía verbalmente inclusive te la retiraba de baja de la mano o sea miles de formas para que lo mismo tienes que hacer contigo misma tienes que decirte no y te puedes hacer un poquito de tapen como para que físicamente le digas a tu cuerpo no eso no está bien no quiero que hagas eso más puedes separarlo y decirles así es como te quiero y también verbalmente te puedes decir no así no así no sí porque quieres crear un hábito nuevo y la única manera de romper un hábito viejo que no quieras es darle y darle y darle hasta que tu cerebro empiece a crear un nuevo patrón neuronal y empieces a hacer eso bien por eso es tan importante ejercitar el entrecerrar el ojo si te das cuenta con el ojo abierto y estoy entrecerrando con el músculo acá si no acá si te das cuenta cuando yo entrecierro entrecierro acá no entrecierro acá sí y eso es lo que quiero entrenar para que esto se fortalezca de tal manera que evite las bolsitas de los los las ojeras que se generan más con la edad porque se acaba la grasa profunda que está acá que sostiene el músculo lo que tengo que hacer fortalecer mucho este músculo para que esto salga y se vea un poco menos la ojera y sea un poco menos marcado y aprender a entrecerrar sin usar esto y sin usar esto entonces por eso este ejercicio es tan maravilloso además de eso que te levanta el párpado te ayuda a generar más asimetría te enseña a no usar la frente cuando abres los ojos entonces evita las arrugas de acá evita las arrugas de acá fuerte le sacan mejorando la circulación entonces evitando las bolsitas las ojeras un ejercicio muy completo muy completo voy a ponerlo en práctica pero como sabía acuérdate es súper bueno y yo he visto que lo hacen mucho pero mira he visto mucho que lo hacen así y si ves que se arma arruga eso está mal hecho o cuando yo pongo el paipo preto duro y subo eso también está mal hecho si es suavecito esto es simplemente una guía exacto si para mi ojo y aquí si se paro para que no para que cuando entre cierre vaya entrenando a mi músculo hacer que estoy diciendo que creo que un nuevo patrón así es como quien que estés cuando yo entre cierre y la única manera como eso se va a quedar es darle y darle y darle como mi truco sabes como lo aprendí yo cada vez que iba cada vez que iba al baño me lavar a entrar en terminada las manos estaba enfrente de un espejo así así uno dos tres uno dos tres parpadeaba y salía del baño pero cada vez que iba al baño entonces imagínate voy a hacerlo y te voy a contar y entonces porque así es como vas a crear hay muchísimas gracias alex ejercicio me encantó bueno aquí pati la preciosa nos pidió me imagino que quiso decir para las comisuras y mari marulanda 8 nos dijo masaje seguramente cuando use los patas de gallina de antica me encanta tengo arrugas en el entrecejo bueno este ejercicio las ayudas me ver aquí que otro sí relaja la frente lee con la frente esa es mi lucha ponte los dedos acá ponte los dedos acá bueno ya esos son los comentarios que tenemos igual cualquier pregunta que tengan o cualquier cosa déjenos en los comentarios para que alex nos responda entonces no sé si quieres mostrarnos el masajito o sigo yo con las preguntas que tengo aquí sí por favor para las comisuras para las comisuras las comisuras te refieres a esto de acá o a esto de acá o a estas puntas de acá que se están cayendo pongamos bueno digamos que son que las comisuras supongamos que lo más normal de las comisuras es que se caigan o estén asimétricas sí entonces lo que vamos a hacer es sacar la lengua sí como si quisiera tocar la punta de la nariz pero ajá a ver voy a sostener las cinco cinco segundos ahí después voy a tomarme cinco segundos con la lengua para llegar al costado sostener los cinco segundos ahí y después tomó 10 segundos para recordar para ir hacia el otro lado y sostengo ahí importante que la quijada no te vaya con la lengua entonces hay el truco es poner el dedito debajo de los labios en el centro para que sirva de guía y ayudarme a que nos valen entonces vamos a hacerlo saca la lengua e inhala para el fondo exhala exhala punto para arriba ajá 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 sentí como que aquí atrás exacto alguien más si ustedes sintieron lo hicieron con nosotros díganme donde lo sintieron esto va a explicar resulta que nosotros en la lengua la lengua es un músculo súper fuerte pero se trabaja también todos estos músculos de aquí abajo trabajan de la mano de la lengua y esos músculos cuando tú sacas la lengua mueves la lengua también se ejercita estos músculos son todos los que están acá entonces te ayuda también al contorno de la cara te ayuda a la papada sube las comisuras de los labios que son parte de lo que hablamos de que se calla sube el pómulo ayudando a que se levante el pómulo y si se levanta el pómulo se mejora los surcos más o geniales sí porque si esto está arriba esto se ve menos y me dolió pero bueno donde entonces ojos si dolió muscularmente os ha sido lo como el músculo está bien sí pero si duele mucho como aunque dolor eso está mal tienes que hacerlo más suave es decir no lo es no lo no 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 saques tanto la lengua de pronto esfuérzalo un poquito menos que poco a poco tu lengua va a llegar allá y poco a poco vas a poder hacerlo más exigente pero no te trates de llegar a entonces somos de la generación de si no si no duele no funciona si o sea work hard play hard o sea todo tiene que ser con la intensidad máxima no esto viene desde desde la relajación desde si muscularmente puede sentirse el esfuerzo pero dolor dolor no deberías sentir si sientes algo más suave pronto no saques tanto la lengua de pronto así sea un poquitico no importa poco a poco tu lengua va a ir cediendo y vas buenísimo muchísimas gracias eso tampoco me lo sabía un tema que es importante acotar aquí que bueno no sé si va en mi cara un poco brillante es porque hay que hidratar la piel antes de realizar estos ejercicios entonces me gustaría que los compartas ¿cuáles son los aceites que tú más recomiendas para usar en la piel? ok yo tengo todo un ya he aprendido de siempre de un montón y tengo todo un pero para hacer los masajes y para hacer yoga facial a mí me encantan los aceites vegetales 100% puros que no tengan aromas que no tengan absolutamente nada diferente a lo que es el aceite entonces me encanta el de jojoba sí porque el de jojoba es lo más parecido al sebo natural de tu piel sí entonces me encanta el de jojoba es súper buena casi para todas las pieles el otro aceite que me puede fascinar es el de pepita de uva entonces o el de semilla de uva es lo mismo es que los encuentran con los dos nombres pero es lo mismo y es súper bueno fíjate porque este a veces tiene aroma a uva y no debería oler a uva es que no huele a uva entonces es y cuando es puro es súper bueno y para las pieles grasas este es un poquito mejor porque es uno que es todavía menos como genico hay aceites por ejemplo en el mercado como el de de que tienen nueve aceites y todos son de origen vegetal entonces y es súper bueno y este toque seco entonces si no te gusta que sea como muy brillante la piel y que como que como que sea muy grasosa por el aceite pues ese aceite puede ser me gusta mucho para las pieles que son maduras y que tienden y que tienden a ser secas y que se arrugan fácil me gusta mucho de rosa mosqueta sí que este también es muy bueno sobre todo para las pieles maduras y eso es lo que usaban las abuelitas antes y las abuelitas en eso su conocimiento es central ahí muy bueno entonces ese aceite es excelente no me gusta y dejo claro acá no me muy fuerte para la cara fue que para el pep pero para la cara no porque mira el aceite de coco tiene uno hay muchas cantidades de aceite de coco pero además el aceite de coco si los aceites los los clasifican en no como genicos medianamente como genicos y como genicos quiere decir que tapan el poro o medianamente tapan el poro no lo tapan si entonces los que son 0 y 1 se consideran no como genicos los que son 2 y 3 se consideran como medianamente como genicos y 4 y 5 como genicos el aceite de coco está en 4 es decir que se vuelve un aceite como genico y puede sacar renitos además de eso las propiedades del aceite de coco son unas propiedades que son o sea una textura fría y generalmente pues esto es de ayurveda medicina tradicional india cuando tienes cuando tú eres pita o tú eres bata que es aire y o eres fuego o esos aceites tienden a ser lo contrario de lo que tú quieres para la piel entonces sólo les afectan las personas que tienen que tienen que tienen cierta composición que realmente es pues no es lo ideal y además de eso tú no quieres jugar con la salud de tu piel de su cara es que es tu carta de presentación entonces deja el aceite de coco para los pies para las rodillas para hacer buches para para las puntas del pelo pero excelente aquí party nos está preguntando que si se puede la crema de rosa mosqueta y lo que necesitas para hacer yoga facial es que tu cara esté hidratada y cuando haces masaje facial debe rodar tus dedos y rodar tus manos no debe haber fricción en la piel entonces si tu crema lo suficientemente oleosa para que ruede no hay ningún problema puedes usarlo lo importante es que no haya fricción si me entiendes y que cuando nos hagan los ejercicios puede ser con cero pero que tu cara está hidratada hidratada porque vamos a moverla entonces quiero claro y según tengo entendido lo ideal es por ejemplo cuando uno va a usar aceites esenciales yo uso muchos aceites pues yo trato de evitar los productos comerciales yo me humedezco la cara y me coloco me coloco el aceite para que supuestamente tiene una mayor absorción así el aceite y se aprovechamos las propiedades pues mira hay un nuevo tendencia en el skin care que es tener la cara húmeda para aplicarte todo que sea hidratante en la cara y es como te aplicas hidratante y después aceite y después no sé qué entonces hay que entender que una cosa es hidratación y que hay otra cosa que es humectación que hay otra que se llama ocultivo sí entonces lo que la hidratación es darle agua a tu piel entonces hay un ácido hialurónico ahí están un montón la glicerina hay un montón de cosas que aportan agua a tu piel si eso es una hidratante una humectante es una que realmente lo que ayuda a ser como que esa agua que le pusiste quede ahí que no sé no se salga el agua de tu piel sí y un oclusivo es realmente una como una capa que sella y no permite que nada salga de nada dentro sí entonces por ejemplo está muy de moda yo le he visto que se echan hidratantes pues echan vaselina encima por ejemplo no no es pero no te digo terrible porque sabes que la vaselina viene de derivado del petróleo del petróleo hay otras opciones que yo prefiero como el aceite el aceite es un oclusivo sí entonces tú cuando pones un aceite encima de tu hidratante estás realmente hidratando súper bien en la piel por ejemplo a mí me encanta echarme mi cremita hidratante por la noche y después un poquitico de aceitico encima y sellar esa aumentación esa esa hidratación que con el aceite y la piel súper bien duermo bien y se levanta hidratada la piel porque no se sale porque te digo por lo menos en mi caso porque me cuesta usar las marcas comerciales yo ya tengo muchos años desintoxicada de los químicos entonces mi tolerancia a los químicos es muy bajita hace poco una marca me regaló un kit y no lo pude usar me lo colocaba y tenía algo de fragancia y casi no pude dormir en la noche porque sentía el sabor de la fragancia en la garganta o sea por aquí y la mayoría de las de las cremas comerciales tienen eso es por eso me toca recurrir a los aceiticos a cosas totalmente naturales porque es un tolero de acuerdo y la verdad es que los aceites los aceites vegetales son súper buenos y hay que tener hay 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 que tener o sea muy claro que una cosa son los aceites esenciales y otra cosa es verdad los aceites vegetales porque los aceites esenciales son concentraciones muy altas de ciertas cosas como pueden ser la lavanda no sé qué y tienen generalmente aroma y hay personas que son como yo supremamente alérgicas a esto y puede irritar la piel los aceites vegetales entonces hay personas que le das maravilloso y no hay problema porque en tu piel lo soportan las las los aceites esenciales más hay un montón de estudios sobre un montón de aceites esenciales esos son buenísimos pero exactamente pero todo depende de ti no todo y hay maravilla ya que me dices mira hay cosas maravillosas para cuidar la piel natural por ejemplo una de mis mascarillas favoritas es un yogur griego puro sin azúcar absolutamente nada le echas un poquitico de miel y te la aplicas te la dejas unos de 5 a 10 minutos y haces esto por lo menos tres veces a la semana es una exposición natural por eso tiene ácido láctico y va a hacer una exposición súper bonita y tu piel se va a poner divinas obviamente tienes que mirar que no seas alérgica que no vayas a usar una cuchara sucia ni que el yogur alguien le haya metido la cucharada tiene que ser un yogur totalmente inocuo es decir que nadie le haya metido la cucharada que esté limpio que no está en la nevera hace tiempo no perfecto y no puede ser una cuchara cualquiera tienes que estar desinfectada para sacarlo para que no vayas a llevar bacterias a tu cara pero es súper bueno lo otro es para las personas por ejemplo que tienen irritación o salista al sol y necesitas una hidratación extra la máxima de aloe vera o de salida es lo máximo puedes esos escoges esos cristales que los aplicas te los dejas unos 10 a 15 minutos y te los retiras con agua fría y la piel va a quedar vas a sentir esa piel divina otro que me encanta es la clara de huevo con la clara de huevo que te la puedes aplicar donde tienes las 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 arrugas porque la clara de huevo tiene 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 péptidos entonces los péptidos ayudan a hacer un efecto como cosmético que hace que tu arruga se vea más rellena y no sea tan profunda entonces eso con el uso pues solamente va a estar hidratada la piel se va a ver mucho menos la menos menos marcada entonces son tres de mis mascarillas favoritas totalmente naturales una exfoliante natural otra hidratante natural y la y la otra un efecto libre relleno con la arruga nato bueno ya que yo hace tiempo vi pero la verdad no he averiguado si hay estudios científicos y será verdad y te lo voy a comentar aquí por si acaso tú sabes algo vi algunas personas es que cuando uno en la cáscara del huevo por dentro hay una como una membranita blanca una membrana y vi no recuerdo ahorita la preparación pero vi que guardaban esa membranita y hacían un proceso no me me acuerdo si era como cocinarla no recuerdo y que supuestamente era y ácido y alurónico natural sabrás algo por eso pues ha sido y alurónico me suenería que no porque principalmente lo que tiene el huevo es péptidos es proteína exacto tiene colágeno si eso sí pero a lo mejor era colágeno y estoy confundida a lo mejor ahorita que nombraste colágeno a lo mejor era colágeno y yo estaba confundida colágeno si puede ser y si hay muy diferentes maneras la mía preferida es coger directamente recién sacadita la membrana entre más te vuelvas experto en sacarla y poner por ejemplo donde tienes manchitas donde tienes cicatrices donde tienes arruguitas la pones ahí y la dejas secar eso a poner y eso tieso 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 y ahí te la retiras muy importante esto que te va a decir con agua fría porque si te lo retiran con agua caliente entonces entonces muy importante pero si lo puedes hacer la que tú dices no la conozco ese proceso pero puedes cogerlo literalmente sacarla y ponerla sobre las manchitas donde tengas más arrugas y se dan divinamente divinamente mi mamá lo usa todo el tiempo bueno te cuento ese yo lo he hecho varias veces también porque se lo vi a mi mamá hace años mira y también otra de las propiedades aquí como tip para las chicas que bueno no vamos a salir un poquito del tema es que la la clara que queda en la cáscara del huevo yo la uso para las uñas mira mis uñas súper fuerte mis uñas eran quebradizas eran escamosas eran como corrugaditas y yo nunca me pinto las uñas porque como cocino tanto de por sí toda la vida he sido floja para andar con esmaltes y quiere estarme lo quitando y cambiando y mis uñas son durísimas más bien yo me lo digo con la lima rebajando me la y mi secreto fue esa con la clarita que queda en la cáscara del huevo y uno se lo pone y se la deja unos cinco minutos después se lo juega con agua y las manos no quedan oliendo huevo y mis uñas todo el mundo tiene que ir con mis uñas y ese es mi secreto el huevo es maravilloso sí y como la sí que agarró la cascarita entonces así remojo el dedo me lo gusta y espero unos cinco minutos así que se seque y ya después al rato 5 10 minutos lo dejo y me lavo las mal como de costumbre que sabes que hago yo 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 como yo también y entonces hago mi huevito y lo que mientras está haciendo cojo en las arrugas donde tengo acá acá y todo hacia arriba no todo lo hago hacia arriba y me lo y ya y desecho lo que sobró y espero que esté mi huevo me sirvo mi huevito me desayuno con esto aquí así como y después ya me la lavo con agua la 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 losa y después me lavo mi cara inclusive la misma en el mismo en el mismo lado platos me lavo la cara obviamente no la tengo con mi toalla pero pero me lavo la cara y de una vez con agua fría con 100 flashes de agua fría y ya pero entonces sí maravilloso y tú y tú le agregas ahí a las patas voy a hacerle incluso por aquí tengo una manchita que hace años voy a empezar con la ojela la membrana y la pones ahí y hazlo de lo que te digo sobre todo lo de la mascarilla de yogur esta te va a servir más grande porque te cuento ya que yo estoy tan desintoxicada de los químicos porque no te imaginas cuando yo terminé las quimioterapias yo quedé con una en la cara que ni de adolescente iba con metodologas compré cremas carísimas y nada y nada bueno hasta que después que me certifique como el coach dije ya no es seguir gastando plata y esto me lo voy a curar yo y empecé a ver con la alimentación y bueno ya sé que esto no es algo externo esto viene de algo interno y empecé a mejorar mi microbiota me di cuenta que el chocolate en esa época me brotaba yo comía chocolate y a los 30 minutos ya tenía una pepa en la cara el gluten también entonces durante unos seis meses hice una dieta estricta de eliminación de esos alimentos después comencé a integrar el chocolate claro chocolate de buena calidad una concentración mayor al 70% sin azúcar perfecto ya no me brota la cara ahorita con el gluten un poco pero ya no tanto porque mejorado mucho la microbiota pero entonces por ejemplo una amiga cosmetóloga ven que te voy a hacer un tratamiento para esa manchita y me hizo algo que era como quemarme ahí no recuerdo cómo se llama la cuestión es que la hice una sola vez y no me gustó no volví porque claro eso se caía como que la como la primera si te hacen una cosa qué opinas tú tú de eso pues mira yo nunca me o sea nunca me he hecho un piling de eso todo estuve donde el preciso donde mi dermatóloga y miramos a ver qué podemos hacer para esta mancha de acá y esta mancha de acá y me ensayo un poquitico acá de una forma y está de esta forma me porque resulta que las manchas tienen muy o sea orígenes y formas y diferentes cosas que las causan entonces dependiendo de eso tiene que mirar qué es pero una pero básicamente lo que quieres es exfoliar para que la piel nazca nueva y quieres que se recupere sin que esta mancha vuelva a aparecer entonces tienes que hacer dos cosas las manchas aparecen porque la melatonina perdón la melanina de tu cuerpo perdón la melanina de tu cuerpo se activa entonces se activa y hay que dan la mancha y entonces que necesitamos pues que la melanina se inactive y que dejaron un pequeño una expolesión para que esa piel que está manchada se quita entonces por eso te digo que el ácido láctico del yogurte puede servir sí y después el colágeno para recuperar y para eso y bloquear solar eso sí sin falta bloquear solar y hay bloqueadores solares hoy en día mira minerales son generalmente de origen mineral y crean una tapa protectora entonces si tú por ejemplo eres muy alérgica a los químicos y no te gusta nada pues vete más por el área mineral sí entonces son súper buenos y crear una pantalla muy buena pero no sé si alguien tendrá alguna alguna pregunta porque bueno aquí tengo yo varias de las que me hicieron en mis historias pero creo que los ejercicios que hiciste estaban tan completos que estoy así como que bueno esto ya lo dijo esto por ejemplo este aquí me dijeron y tú tomarás nota de cual quieras compartir o cual creas que sea importante me dijeron este cómo eliminar bolsas de los ojos que si cómo puedo reducir la papada puedo solucionar los párpados caídos la línea del entrecejo ya lo dijimos el surco nasogeniano también lo dijimos para la migraña qué membra cuál membrana dice para la manchita nos están preguntando aquí las del huevo la del huevo la del huevo cuando cuando abres un huevo y después de que la clara entre la cáscara como una membranita blanca que se puede estar estamos hablando de eso sí entonces hay ahorita que me acabo de recordar para colocar cosas en la cara que piensas de la manteca de carité yo la he usado en crema para el cuerpo pero he visto que algunas personas la usan para el rostro qué opinas de la manteca de carité yo creo que depende mucho de tu piel y la única manera es que tú la pruebes en tu piel y mires a ver si a ti te funciona o no porque hay pieles secas que la aceptan súper bien hay pieles grasas que de pronto no no les va a ir bien entonces depende o pieles sensibles que de pronto eso es demasiado bueno pues entonces pero la única manera como vas a saber es que lo apliques y sepas si eres alérgica o no y normalmente no se da cuenta si no es alérgico inmediatamente o dejas pasar 48 horas y miras qué pasó si te salió algo si es que no vale la pena otra otra pero si te resultó y te funcionó súper bien pues por qué no porque no es natural es buenas hidratante tiene un montón de de cosas buenas para tu piel y para ti para tu cuerpo pero uno tiene en cuenta que sea pura que nos vaya a tener aromas y esto para qué pero lo único que vas a saber es probándola porque uno yo no soy dermatóloga si te lo digo yo no soy dermatóloga y dos él es pues cada piel es un universo diferente y mira tú con una cosmetóloga y con una dermatóloga detrás y no dieron con el tiro entonces no hay nadie mejor que tú para saber si no incluso me pasó con una crema que me como recomendó la la dermatóloga la empecé a usar y lo que me da chévere mi piel va muy bien y de un día para otro me la coloqué y al rato empecé a sentir la cara caliente caliente y cuando me miré el espejo estaba toda parchosa y tuve que lavarme la cara y nunca pude usar esa crema ves cada persona es un universo diferente entonces yo no soy enemiga de las cremas también de marcas porque hay unas que me parecen fabulosas y depende depende pero tampoco soy enemiga de lo natural porque también hay personas que son como lo naturales o sea yo he oído a varios dermatólogos y he oído a varias personas expertas en skin care que dicen básicamente que lo natural es pésimo que lo natural puede que te puede causar alergias y algo de verdad tiene también pero es que como todo te puede causar alergia la otra también entonces tienes que saber muy bien cuál o sea tienes que probar en tu piel y no te sigas echando lo que no te funcionó o sea yo no sé por qué somos como que nos dijeron que era bueno entonces no importa que mi piel no está haciendo bien no la sigo echando yo no sé por qué somos hacemos eso bueno a mí me dijiste varias cosas me gustaría me dijiste que para las bolsillas de los ojos bueno este ya sabes que es súper completo para los ojos pero hay uno que me encanta cuando no se aplica el contorno de ojos y es dedo anular debajo del lagrimal cierras los ojos por el dedo el dedo de la mitad donde termina donde termina tu ojo y simplemente lo colocas ahí no presionas absolutamente nada cierras los ojos y respiras profundamente y sólo el peso de tu dedo sobre debajo del lagrimal ahí estamos activando dos puntos energéticos de acusación y estamos además de eso estimulando el sistema linfático de tu ojo ahora vamos a juntar esos dos dedos y muy suavecito justo debajo de tus pestañas donde tienes las bolsitas y donde tienes donde se hacen las ojeras y vas a ir hacia la sien aquí suelta y regreso acá no así vuelve sino y lo haces cinco veces con este golpeteo suavecito hacia la sien aquí estamos haciendo un drenaje lo cual va a ayudar a que se quita super chévere muchísimas gracias alex estuvo buenísimo ese ejercicio también bueno nos quedan apenas tres minutos así que si alguien tiene alguna pregunta es el momento si pati este live va a quedar guardado para que lo vuelvan a ver incluso yo lo tengo que ver nuevamente para tomar nota de esos ejercicios y hacerlo bien y bueno no sé si tienen alguna pregunta o si quieres ya alex darnos algún último comentario para ya ir cerrando este live bueno lo importante no importa si haces yoga facial con alguien siguiéndolo en redes o si haces yoga facial porque tomaste un curso lo que sea fíjate y ser inteligente cuando estás haciendo a recuérdate no debe haber arrugas en ninguna otra parte cuando estés haciendo el masaje de perdones y está mi perrita no debería haber masaje fuerte si ten mucho cuidado en eso y duda de las personas que hacen cosas como muy en ese sentido que tú veas como si tu mente te está diciendo que eso no está bien eso no está bien lo otro aliméntate lo que decías tú la microbiota y la alimentación es supremamente importante para que tengas una piel buena y lo otro es la eliminación tienes que eliminar súper bien para que la piel funcione y esté bonita si tú no eliminas bien tu sistema linfático tu digestión y todo no va a llegar buenos nutrientes a tu piel y tu piel no se va a ver luminosa no se va a ver sana entonces es muy importante de la mano la nutrición los hábitos alimenticios los hábitos que generen una cosa buena para tu piel ay perfecto muchísimas gracias alex y bueno estoy encantada de haberte tenido aquí de todo lo que nos compartiste hoy bueno les voy a dejar el live guardado y bueno para quienes de mi comunidad quieran conseguir alex lo van a conseguir en este live su instagram para que vayan la conozcan la sigan y bueno sigamos aprendiendo de ella entonces bueno y bueno y para ti doy las gracias y también y también para las que de mi comunidad que te están que están viendo este live bueno la flaca come sano es el instagram y no se lo pueden perder mira no saben la cantidad de cosas que yo he aprendido de recetas deliciosas bueno consejos de también de cómo cuidarte todo porque todo va de la mano te cuida el cuerpo y te cuidas a través de la dieta a través de la comida a través de la meditación de la respiración entonces todo todo eso o sea tú eres un mundo gracias gracias si es que yo cuando me enfermé trabajé en todos esos aspectos para poder sanar porque nosotros somos un cuerpo una mente y un espíritu entonces hay que trabajar todo en conjunto para estar sanos y no tener como una patica ahí cogeando sino estar bien bueno totalmente a mí también me pasó exactamente lo mismo yo no tuve cáncer pero si era una persona muy enferma me enfermaba con todo y a través de sanar mi comida sanar mi espíritu y sanar mi alma y mi cuerpo ya ya soy una persona aquí todo el mundo tiene gripa en mi casa yo no bueno yo 4 años sin gripa hasta que me dio creo que fue en diciembre sí bueno muchísimas gracias Alex que pases una linda noche y muchísimas gracias a todas las que se conectaron entonces nos vemos en una siguiente oportunidad besos ay chau igualmente chau besos feliz noche chau 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 Gracias.